No me abandones, por favor. Ese niño es un arma que podemos utilizar para controlar a Damián si fuese necesario. Por lo pronto, ten por seguro que haré lo que sea necesario para que Damián no se pueda divorciar de mí. No tiene caso que la busque. La señorita se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? La señorita Marina, junto con su mamá y su tía, se fueron a la Ciudad de México. Se fueron para siempre de Nuestra Señora del Mar. No puede ser. Definitivamente estás loca. Ya no quiero escucharte. No me interesa saber nada que venga de ti. Vamos, va, Greg. ¿Ah, no? ¿Ni tampoco te interesa saber que estuve embarazada? Así es, Damián. Durante el tiempo que estuve desaparecida, tuvo un hijo tuyo. ¡Ah! 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 Gracias.